Hoy veremos logaritmos. Los logaritmos en general son una materia bastante compleja para los estudiantes, sin embargo, lo vamos a ver de una manera bien sencilla. ¿Qué es un logaritmo? Es otra forma de escribir una potencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos la potencia 5 al cuadrado, que es igual a 25, esto significa 5 por 5 igual a 25, entonces escribimos el logaritmo de la siguiente manera. Logaritmo en base 5 de 25, que es el resultado, va a ser igual al exponente 2. Si ustedes se fijan, son iguales, solo que está escrito de otra forma. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 16. Si nosotros multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, el resultado es 16. Entonces, este 2 se transforma en un contador. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántas veces es? Multiplico por sí mismo esta base? 4. Para que me dé 16, 4. Respuesta, logaritmo en base 2 de 16 igual a 4. Otro ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 9 de 81, empezamos a contar con el 9 y decimos 9 por 9, 81. ¿Cuántas veces repito el 9? Dos veces. Por lo tanto, logaritmo en base 9 de 81 equivale a 2.